Buenajuato, guión un hombre fue estrangulado y posteriormente fue quemado en un ropero, en los andadores de la colonia Buenos Aires. Primero reportes apuntan que varios sujetos llegaron en una camioneta pick-up de color gris de la cual bajaron un ropero y lo recargaron sobre una barda. Posteriormente, le prendieron fuego y se retiraron de la zona, en dirección al boulevard Juan José Torres Landa. Los habitantes de la zona se alarmaron por el fuego y acudieron a apagarlo, pero al hacerlo, descubrieron que en el interior, estaba el cuerpo de una persona sin vida. Para médicos de bomberos, acudieron al lugar y certificaron el deceso del hombre. La necropsia reveló que la víctima primero fue estrangulada no han identificado a la víctima. La víctima es un joven de entre 25 a 30 años, mide 1.75 metros de estatura, es delgado, tiene la cara cuadrada, frente amplia, cejas pobladas, ojos con iris de color café, boca grande y labios medianos, como señas particulares, tiene barba rasurada y tiene un tatuaje en el antebrazo derecho en tinta negra con el nombre de Jorge, sin embargo no ha sido identificado.